Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Picada de Noticias, con la conducción de Adrián Perselli. Y bueno, aquí estamos. Acomodamos el mic nuevamente. Pero bueno, tenemos muchas cosas para contarles a todos ustedes. Por ejemplo, ahora sí, conectamos el micrófono. Ahí, ahí está. Con respecto a lo que tenía que ver. Bueno, hoy, Día de la Solidaridad. Atención. Muchísimas cosas. Tenemos una primera nota muy importante con respecto a lo que tenía que ver. Un hombre que está en situación de calle. Creo que algo ya le consiguieron. Pero bueno, es muy importante ser solidario con Eduardo. También hablamos con Lidiana Rosto con respecto a lo que tiene que ver. Lo que va a ser desplazar lo que era nada más y nada menos. Esa muralla de contención allí en Melincué con cinco oferentes. También hablamos con Rosana Bellati. La actualidad, ¿no? Por parte de esta persona que trabaja mucho. En el cual, muy preocupada por la situación que está viviendo nada más y nada menos que la autopista de Cune. Nada más en el primer tramo. Rufino San Eduardo. Con el despido de 26 personas. Hablamos también sobre el mismo tema. Y también en el primer tema con Isando Rico. Hemos hablado con respecto a lo que tiene que ver todas las estafas virtuales que están ocurriendo en el Banco de Santa Fe. Que son muchísimas. Muchísimas. ¿Cómo protegernos? Bueno, estuvieron allí presentes. Y además, vamos a ir con General Arerales. Así va a estar hablando Marina Briget con Lugano, que es el comisario. Atendiendo lo que tiene que ver todos los requerimientos que están pasados en la acción policial allí en esa localidad. Pero ya mismo saludamos a Juancito, saludamos a Fiorella, a Rocío. Por supuesto a Mateo. Y también de la distancia de aquí de Verano Tuerto a España, que recién nos estaba viendo. A nuestro compañero Santiago de Córdoba, que tiene un tostadito envidiable, Santiago de Córdoba. Y toda la actividad que se viene este fin de semana, con los partidos de fútbol. Este domingo también, en el hipódromo de aquí de nuestra ciudad, con una nueva reunión hípica. Allí estaremos cumpliendo con todo eso. Y disfrutando lo que es hoy, es viernes. Vamos ya mismo. ¿Qué pasaba? Sí, un día como hoy, hace muchísimos años atrás. Esto es lo que pasaba un 26 de agosto. Vamos al año 1750. Chaco, Argentina, resistencia. Atención, Chaco, a todos los amigos chaqueños. Reinaldo Fernández de acá, a toda la familia, amiga que tengo hoy en el Chaco. Un beso y un abrazo muy grande. Un grupo de monjes jesuitas fundan la ciudad de San Fernando del Río Negro, la actual capital de la provincia del Chaco. Vamos a resistencia. 1821, Buenos Aires, también en nuestro país. Universidad de Buenos Aires. Se inaugura la entidad académica, una de las más antiguas de, escuchen bien, de toda América. Y considerada la más prestigiosa de toda Sudamérica. No es de toda Sudamérica, es de toda Sudamérica, es así. Seguimos, avanzamos, con las fechas, con los años. Lo vamos al año 1886. Chimpay, Argentina. Mi papá era muy devoto a seferir a la Múncura. Nace religioso, salesiano, de origen mapuche, santo popular argentino, que desde el siglo XX fue beatificado en el año 2007 por el Papa Benedicto XVI. Mi papá era muy creyente en seferir a la Múncura. Y hay muchos, hay muchos. Esperemos que se siguen sumando. Bueno, seguimos avanzando en los años, y en la fecha, lo vamos a 1910. Sí, Skoypeg, más precisamente, Más de Doña del Norte, Teresa de Calcuta. Oh, cuántas cosas que decir, ¿no? Nace la religiosa y santa católica, símbolo de la lucha contra la pobreza. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Vamos a estar hablando sobre Teresa también. Seguimos avanzando. Más adelante nos vamos al año 1914, Bruselas, Bélgica. Julio Cortázar, nace el escritor argentino, uno de los más destacados de la literatura latinoamericana. En la segunda mitad del siglo XX. Seguimos avanzando la fecha, nos acercamos ahora al año 1971. Ciudad de México, más precisamente, Talía. Nace la popular cantante y actriz mexicana, apodado la reina de la telenovela. Sí, ¿quién no vio la novela de Talía, no? Lleva vendido más de 25 millones de discos. Talía por siempre. Nos vamos ahora al año 1974. Loma de Zamora, aquí en la Argentina. Joaquín Furriel, nace el notable actor. Filmó 13 películas, 19 siglos de TV. Ganó 11 premios, entre ellos un Martín Fierro. Nos vamos al año 1978. Nos vamos al año 1978, Buenos Aires, Argentina. Charrón Moreno. Fallece a los 62 años el ex futbolista de los mejores volantes ofensivos de la historia del fútbol argentino. Año 2022, Día Mundial contra el Dengue. He instituido para crear conciencia sobre esta enfermedad que es viral y transmitida, nada más y nada menos, con los mosquitos. Por eso, estamos a punto. Demos vuelta todos los maceteros, lo que tiene que ver si usted tiene una goma, lo que tiene. De vuelta todo, límpielo, porque más de la mitad de la producción mundial tiene riesgo de contraerla. El Dengue, el Dengue es otra de las enfermedades virales con respecto a esto. También hoy se celebra el Día del Actor. ¿Cuántos serán actores? ¿Cuántos hay actores que no son? Pero bueno, muy feliz día. Se celebra el recuerdo a San Ginés, mártir y actor romano del siglo III en la Argentina. Se celebra también cada segundo lunes de mayo. ¡Feliz día a todos los actores! Y también hablando, como meramos nada más y nada menos, el Día de la Solaridad, hablamos recién de Teresa de Calcuta. ¿Qué decir de esta mujer que peleó, que luchó, que luchó por los derechos humanos, que luchó por la libertad, abolir la esclavitud? Hizo tantas cosas, Teresa de Calcuta, tantas cosas, que resumirla en muy poca palabra es dignidad, firmeza, convicción. Esa mirada de mujer que creía todo lo que decía. Imposible, imposible no creerle. Solamente con sus ojos, con su mirada y con su voz pausada, ¿no? Lograba todo lo que pudo, ¿no? Solamente una mujer. ¿Escucharon bien? Una mujer. Y no lo hizo con dinero. Solamente su voluntad, sus ganas, sus objetivos en la vida. Y ese objetivo de la vida, la madre Teresa de Calcuta, lo tuvo siempre presente. No por ella. ¿Saben por qué? Por el bien de la comunidad. Por eso, hoy se celebra esto. Y no solamente como imagen de ella, nosotros tenemos que ser solidarios. Ustedes, todos, podemos serlo. Podemos serlo porque lo necesitamos. Nos sentimos felices cuando somos solidarios. Cuando ayudamos a nuestro prójimo. A tu vecino, a un niño, a alguien que necesita algo. Eso es ser solidario. Extender la mano sin pedir nada a cambio. Y sin esperar nada a cambio. Todos. Ustedes saben bien que la Argentina es muy solidaria. Nuestra ciudad es muy solidaria. Y ese tipo de ser solidario, yo creo que lo más importante de todo esto es que lo necesitamos. Y necesitamos también hacer esa parte buena. Ese día, día a día tenemos que hacer actos buenos, actos benéficos. Bueno, todos los días. Pero hoy, a través de la madre Teresa de Calcuta, nosotros solidizamos con respecto a esto. Y, por ejemplo, falleció a los 87 años, nada más y nada menos, que allí, nada más y nada menos, en la India, un 5 de septiembre. Fue vetificada. ¿Qué más podemos pedir? Tremendo. Y hoy, en el día de la solidaridad, le voy a decir a Juancito, le voy a cambiar los números de nota. Vamos a hablar de Eduardo, este hombre que nos llamó, que se comunicó en la producción del canal. Que está pasando una situación realmente muy fea, muy fea. Y es un hombre grande, tiene problemas de una enfermedad en la cual tiene que tomar medicamentos. Y, como es, pero él tiene ganas de trabajar. No tiene casa. Le sacaron su casa. Y está en la calle. No tiene dónde dormir, pero quiere trabajar. Quiere salir adelante. Así que, vamos ya mismo a la nota de Eduardo. Y ojalá, ahí ya me escribió gente que trabaja mucho en ser solidario. Me pidió el teléfono y ya seguramente se ha comunicado con él. Pero él se dedica a poda de plantas, a extraer árbol, a cortar el pasto, a sacar basura, a sacar basura. Lo que sea. Hace lo que quiere. Él lo que quiere es volver a rehacer su vida. Poder tener un dinero, alquilar una piecita. Porque hoy la situación de Eduardo realmente no es buena. Y como el día de la solidaridad, vamos a la nota de Eduardo. Bien, estamos acá con un vecino de nuestra ciudad, Eduardo Héctor Oliveira, que está en la calle. Así nos llamó y nos dice qué mano nos puede dar porque está en la calle. Héctor, no tiene dónde dormir. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, hace unos tiempos que no tengo lugar donde estar, donde ir a dormir más o menos. Y entonces me encuentro en una situación muy rara. Muy rara, ¿no es cierto, Oliveira? Bueno, usted necesita un lugar donde puede dormir, pero además de todo eso, usted trabaja. Sabe hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, yo trabajo mucho. Hago muchas líneas. Trabajo, muchas changas. Lo que pasa es que a mí no me dan un trabajo fijo por el problema de salud que tengo. Pero de parte de eso, yo trabajando bien, mi vida anda perfectamente bien, con un reloj ando bastante. Trabajando, haciendo bastante changa. Me dedico a sacar planta, me dedico a... Acá veo, por ejemplo, limpieza de terrenos, pintura de obras y casas, corte de césped, extracción de árboles, que es un trabajo pesado, como así también. Y también sereno, Oliveira. También hace sereno, ¿eh? Exactamente. De todo lo que dice una tarjeta, que hay muchos afiches por todos lados, pegados, lo que yo me dedico, y hay mucha gente que le ha hecho mucha limpieza. Lo que pasa es que todavía no ha empezado la limpieza para ir a trabajar. Bueno, quédense tranquilos que ya, a través de VerTV, alguien le va a estar llamando. Su teléfono es 221180. 221180, característica 3462. 221180, su número telefónico. Y bueno, esperemos que la gente le ayude, porque hoy justo, ¿sabe qué? Hoy es el día de la solidaridad. Todo aquello que podés dar una mano, Oliveira. O sea, ojalá, Dios quiera que alguien se acuerde de usted y le pueda dar una mano. ¿Qué le parece, no? Siendo este día tan especial. Sería muy bueno. Muchos me conocen, que soy una persona muy trabajadora, que trabajo mucho. Y todos los que me estén viendo, que por lo menos me agarren y que me den una mano, no me dejen tirado así en la calle, muchos amigos, mucha gente, y que me puedan dar una mano para poder conseguir un lugar esta noche para ir a dormir y poder estar tranquilamente, bien, y ahí poder disfrutar una noche más y poder... Y poder levantarse para el otro día y ir a trabajar, lo cierto es lo que usted quiere. Exactamente. Cambiarme ya y estaría más ya, más bien ya. Oliveira, nosotros estuvimos acá, le vamos a dar mucho voleo a esto. Esto está saliendo en vivo. Y bueno, repetimos el número, 221180, su número telefónico, la gente lo puede llamar por un lugar y para trabajar, un lugarcito para trabajar, limpiar terreno, lo que sea, sacar basura, lo que sea. Lo que quieran hacer. De todo, hago de cualquier tipo, changa general, hasta fuera de Venado también voy a hacer changa, hasta voy a hacer cuidanza fuera de Venado también, hago de lo que voy, hago de todo. Y por qué no hay un campo, ¿no? Cuidar algún campo que muchas veces la gente necesita y no tiene un cuidador, ¿no? También vamos, pero si la gente nos lo llama, nos podemos ir. Hay que ver que la gente lo llame para poder ir a los lugares. Oliveira, que se ve tranquilo que alguien lo va a estar llamando, ¿sabe? Nosotros estuvimos acá con usted, cumplimos con usted y decimos el número telefónico nuevamente. Eduardo Héctor Oliveira, 221180, necesita un lugar para trabajar, para dormir, pero además tiene ganas de trabajar. Oliveira, va a conseguir eso, que se ve tranquilo. Bueno, que Dios lo esté escuchando en este momento y por lo menos confiamos que él me va a dar una ayuda y una buena mano para poder salir adelante de este problema y vamos a andar todo bien. Así va a ser. Muchas gracias por venir a ustedes también. Bien, Oliveira, ¿eh? Así también, sí, gente ya se comunicó con nosotros conmigo. Le pasé al tínex con Oliveira. Bueno, sé que se va a trabajar. Nosotros seguimos dando información con respecto a esto porque lo que tiene que ver la jornada solidaria para infancias en la Casa del Bicentenario. Atención, ¿en qué consta todo esto? Vos podés llevar a los niños y niñas a cortarse el pelo. Esto va a ser hoy, más precisamente la Casa del Bicentenario, con respecto a lo que tiene que ver de 14 a 17 horas. Pero, ¿en qué va a consistir? Te van a cortar el pelo, pero lleva un alimento no perecedero. O uno, o dos, o tres, o lleva la bolsita, la puede dejar. Así que se van a estar cortando el pelo allí con lo que tiene que ver esto. Y esta jornada solidaria, como es, hablamos recién del nacimiento de Teresa de Calcuta, la madre de Teresa de Calcuta, podemos ser solidarios. Y si vos no querés cortar el pelo, anda y llevas también un alimento no perecedero. Es lo más importante. Esto es la Casa del Bicentenario, se va a estar realizando de 14 a 17 horas. Así que invitamos, invitamos a todos los vecinos que se acerquen. Vos que tenés una harina de más, hay un paquete de arroz que no están utilizando. Agarrá, pasás caminando y se lo dejás cuando salís a hacer un poquito de ejercicio. Pasen y déjenlo. No hace falta que se corten el pelo. Pero, si querés algún niño o alguien para cortarte el pelo, llégate ahí, te van a cortar el pelo y además estamos haciendo algo solidario. Seguimos con más información, señor director. Nos vamos ahora a lo que es la salud. El gobierno, porque se amplía el sistema de vacunación, ustedes saben muy bien que están recorriendo varios lugares, varios barrios de la ciudad. Hoy le toca nada más y nada menos que al Club Ciudad, así en calle Río Davia, 340. Allí van a estar, llevando el carnecito, se puede completar lo que es el sistema de vacunación, que es muy importante. Así que hoy va a estar, desde las 10 de la mañana está trabajando hasta las 14 horas, hasta que terminemos picada de noticia. Usted en el tiempo, si usted ahí del barrio o de la zona, lleve a su chico todo el tipo de vacuna para terminar el sistema de vacunación. Puede acercarse allí, estamos diciendo, en el Club Ciudad, Río Davia, 340. Y siguiendo con más información, un día de aventuras, de infancias en el Parque Municipal. Esto va a estar muy bueno, les aviso. En el mes de la infancia, día de aventura. Ya nos adelantamos que va a haber un montón de juegos, un montón de juegos para lo que va a ser. ¿Cuándo va a ser? Este sábado, sí, este sábado 27. No solamente para los chicos, para toda la familia. Día de aventura. La aventura, lo más importante que va a ser en el playón principal de nada más y nada menos que el Parque Municipal. Así que, generalmente, allí el sábado están todos invitados para acercarse. Va a haber juegos, va a haber de todo. Y además van a estar los chicos, se picó la 22, estos chicos que llevan pasteles, torta y todo eso, y juntan su dinero para poder hacer el viaje regresado. Bueno, ellos también van a estar. También van a estar las canciones disparatadas. Así que, vayan para pasar un día muy lindo, porque se termina lo que es el mes de las infancias con el día sábado. Pero recuerden que hay mucha actividad, mucha actividad aquí en Venado Tuerto con respecto al día de las infancias. Nosotros también tenemos que decir, con respecto a la siguiente noticia, porque sigue trabajando el gobierno en limpieza. En este caso, se está trabajando sobre calle Sarmiento, allí se está podando más precisamente. Parte de lo que es el área recreativa norte, está cortando bien, porque ahora llega a llover esta noche o el sábado de la mañana, va a venir con mayor fuerza. Por su parte, la parte de pintores está trabajando allí en la Plaza San Martín y también en Italia, están trabajando en el sector. Como así, también se está extrayendo un árbol allí en calle Alcorta, Almin, y están trabajando con lo que tienen podras, con hidroelevadores en la calle Doctor Maradona. A todo aquello, por favor, circular con mucha precaución, todo aquello que circulen por la calle Doctor Maradona. Bueno, nosotros con esto nos vamos a la otra nota, dialogamos con Liliana Roston, con los oferentes 5 que obtuvo a través de la provincia, que quieren hacer ese trabajo en Melincué, que vienen pidiendo hace mucho tiempo, y por suerte llegaron oferentes, y esto lo decía Liliana Roston. Bien, estamos con Liliana Roston, que está acá en el Consejo, vino de visita, no se puede ir del Consejo, es ir a casa muchos años. Lili, bueno, lo más importante es que llegaron ofertas importantes con respecto al corrimiento de la defensa sobre allí en la localidad de Melincué. Buenos días. Buenos días. Sí, es una obra desde el 2017, como se acordarán ustedes, esa fuerte inundación. Se vino postergando, se vino pidiendo, se vino solicitando, se hizo, tiene una defensa, pero bueno, hecha por la voluntad de todos en ese apuro en el momento de la inundación. Y ahora la provincia llamó a licitación por el corrimiento de la defensa para permitirle la libertad a la ruta 90 en ese tramo, sacarle la peligrosidad, darle el ancho correspondiente, y además poder urbanizar todo eso, hacer de eso un espacio lindo, un lugar agradable y frente a la laguna. Hay una profundidad más o menos 150, 200 metros donde se va a ir para el lado de la laguna. Ganar la laguna. Le va ganando la laguna, dándole respaldo a lo que es la parte tan apreciada y valorada por toda la gente de lo que es la laguna de Melincueno, ¿cierto? Con sus vidas y vueltas, con su inundación y no... Bueno, se hizo un proyecto para la llamada licitación, que rondaba creo 484 millones de pesos, y teníamos la fecha de apertura el 18 de agosto, y se terminó haciendo la apertura de los sobres en Santa Fe, porque el 18 había paro, se hizo antes de ayer en Santa Fe, la apertura de los sobres, y por suerte hubo 5 empresas que participaron, 5 empresas interesadas, que rondaban entre los 400, 500, 1.550 millones, por ahí no los tengo de memoria, pero lo importante es que hubo empresas interesadas y que podemos hacer esa obra tan esperada para la gente de Melincueno y para toda la gente de la zona realmente. Son muchos metros, muchos kilómetros los que hay que correr, 200 metros. Y son 1.900 metros de largo, la defensa tiene un ancho de corona de 5 metros, es una obra importante, es una obra importante, que suma esto con una obra de alcantarilla que hay donde se produce una esclusa o una compuerta clapetra que se dice que se regula el entrada y salida del agua, que saca el agua de la laguna regulando hacia el canal sanurbano. Son obras importantes, esperadas. La provincia, con la decisión del gobernador Omar Perotti, está haciendo muchísimas obras hídricas en la zona. El 5 de septiembre, teníamos hoy, pero otra vez por la medida de fuerza, lo pasamos para el 5 de septiembre, un llamado a licitación en La Picaza, también una obra importantísima. Ahí tenemos otra obra hídrica. Hace poquito estuvimos en María Teresa, muchas obras hídricas que hacía durante muchísimo tiempo que estaban postergadas. Sí, la de María Teresa me acuerdo porque estuve hablando con el presidente comunal y decía que hacía falta porque lamentablemente se inunda el pueblo y ahí le llega todo el agua. El agua que llega del campo, María Teresa, se queda instalado y tarda en bajar en el pueblo, casi un 60% de la zona urbana se inunda. Así que sí, fue una licitación también muy importante. En estos momentos, que bueno, la situación no es fácil, no es fácil para las empresas, no es fácil para la dirigencia tampoco, pero bueno, seguimos encarándolo con entusiasmo y con valentía porque la verdad que son momentos difíciles donde no se puede detener. No se puede detener el desarrollo, no se puede detener el respaldo al santafesino, a la gente que está esperando obras. Además, un modo de ver esto, lo que es el puente tan ansiado por parte de la gente de Adelina, ¿no? Sí, sí. Estuvimos en Adelina la semana pasada y también ahí, bueno, que estuvo con el gobernador, inauguramos una planta de líquidos cloacales que para ellos, donde la zona de la Napa está alta, es fundamental tener cloacas. Cloacas también en San Gregorio. Ayer estuve en Diego de Alvear, que están terminando en poquito tiempo el pliego para la licitación de las cloacas. Toda esa zona, como te digo, que se ha inundado, y que bueno, es fundamental, es saneamiento puro, es desarrollo y es el respaldo, ¿no es cierto? Porque donde hay, como dice Omar Perotti siempre, donde hay obras, hay trabajo. Bueno, gracias Lili. Gracias a ustedes. Bien, perfecto. Ahí hablaba Lilián Arostro lo importante de todo esto, ¿no? Se va a estar corriendo 200 metros, 6 metros de ancho, una obra realmente muy importante y que haya oferente realmente es realmente muy positivo con respecto a esto. Bueno, hoy, esta mañana, dialogamos también con Rosana Velati, ¿no? Con muchísimo, con muchísimo trabajo que habla sobre esto, ¿no? Sobre los problemas que hay en la autopista con este despido de personas y nos comentaba esto y también algo del gobernador, Rosana Velati, nos atendió muy bien esta mañana y esto nos decía Rosana. Bien, nos encontramos en el estudio de Rosana Velati con todo su equipo ahí trabajando, mando a Fulve y todo su computadora, las chicas y los chicos ahí trabajando muchísimo. ¿Cómo estuviste trabajando vos, Rosana? Muchísimo trabajo. Bueno, tema central más precisamente con los despidos, lo que ha pasado, que fueron primicia de VerTV más precisamente, el despido de estos obreros, de esta autopista que no avanza y no hace para nada bien, mientras el gobernador vino acá a Medado Torto y nos dijo que la obra estaba asegurada, que el dinero estaba asegurado, pero sigue todo estancado. Rosana, buen día. Buen día, no, mucho peor que seguir todo estancado, porque al día siguiente o a los dos días que el gobernador confirma y ratifica la obra, la empresa en el tramo que va de Rufino a San Eduardo y una obra que tiene un presupuesto de 15.000 millones de pesos, justo en ese momento, a los dos días, hay un despido de 26 trabajadores que estaban apostados y aplicados para la obra de la autopista. Y digo, y esto, como ellos mismos sostienen, los trabajadores sostienen, es una parálisis, nosotros creemos que es un eventual parálisis de la obra. Ya el presidente había anunciado, por un lado, el recorte en obras públicas, salud y educación, lo que sostiene, básicamente, ¿no? Porque digo, cuando uno sostiene la obra pública, sostiene obras públicas de impacto social y cuando la suspende, la suspende por ahí, lo mismo pasa con salud y educación. Nosotros alertando, porque padecemos la ruta, el último informe de construir y hacer respecto a la cantidad de accidentes y lo que implica la ruta 33, que es una ruta de la producción, que es una ruta que une el país y que, además, lleva el grano a uno de los mayores puertos que tiene la Argentina. Digo, esto para nosotros es altamente preocupante, ni hablar el impacto directo que tiene sobre la vida de las 26 familias que hoy se quedaron sin trabajo. Por eso, presentamos... Así que está trabajando, ¿no es cierto?, con este tema. Exacto. Presentamos un proyecto que fue aprobado por unanimidad y sobre tablas en la Cámara de Diputadas y Diputados, pidiéndole una gestión concreta, porque creemos que acá tiene que participar, porque es un tema nodal. No solamente es un tema clave para la provincia de Santa Fe, sino que es un tema clave para la ruta productiva de la nación. Entonces, pedirle concretamente al gobernador Perotti que gestione los primeros fondos para esta obra pública, que fue comprometida y, aparte, fue ratificada hace unos días por él. Nosotros entendemos que habían algunas señales de... que en el contexto nacional, con la inflación que hay, con una obra de 15.000 millones y que tiene una imputación presupuestaria de 328 millones, claramente, digamos, con el ritmo de aumento que tiene a través de... o a raíz de la inflación, claramente iba a venir muy lento. En su momento el senador Enrico decía una obra que va a terminarse con suerte en 130 años, bueno, creo que fue muy optimista porque hoy tenemos 26 familias sin trabajos y una obra que evita y que salva vidas, porque la verdad que la obra en la Ruta 33 salva vidas, la cantidad de incidentes que hay, cada vez mayores. Yo me animaría a decirte más que incidentes, accidentes, porque es perfectamente prevenible si nosotros tenemos las rutas en Estado. Paso por ese lado. Rosana, también hace tiempos atrás surgió que, nos llegó la información a todos, que tres semanas atrás, más precisamente, recién decías vos, con respecto al indulto por parte del gobernador a ciertas personas. ¿Ustedes trataron este tema allí en las cámaras? Sí, nosotros tratamos el tema, detectamos que hacia finales de junio la Corte Suprema de Justicia le envía al gobernador un listado de personas plausibles o que podrían tener el beneficio de la conmutación de pena. La conmutación de pena implicaría la libertad de estas personas y el gobernador recibió ese listado y nosotros lo estábamos preguntando, atentos y alertados por las características de algunos nombres que hay en ese listado es, por un lado, si hubo una modificación, y ahora vamos a explicar por qué del decreto de Antonio Bonfatti, que en su momento, como esta es una potestad del gobernador, o sea, el gobernador por constitución tiene el derecho, e incluso me animaría a decir que está absolutamente dentro de las potestades constitucionales de poder hacer la conmutación de pena. Entonces, salvando esto, cuando en su momento Bonfatti, gobernador Bonfatti, se encuentra con esta disyuntiva y de hecho hubo un caso que fue cuestionado, que recibió el beneficio de la conmutación de pena, desarrolla un decreto, firma un decreto en donde establece quiénes y bajo qué requisitos y bajo qué norma pueden ser aplicadas la conmutación de pena. Dentro de esto estaban, bueno, crímenes, por ejemplo, no recibir conmutación de pena, quien ha atentado, por ejemplo, que han sido victimarios en hechos de femicidios, también que tienen que cumplir, tener cumplida el 30% de la sentencia, o cuanto menos, entonces habían cuestiones que resguardaba ese decreto. Nosotros vemos que la Corte Suprema manda un listado que no cumple tampoco con esas disposiciones, entonces queremos saber qué es lo que va a hacer el gobernador. ¿Por qué? Porque dentro de ese listado tenemos asesinos al volante, familias que han quedado destruidas porque personas usan como arma su vehículo y mataron a personas, también gente que participa de bandas organizadas narcocriminales, personas que han realizado balaceras y que no han cumplido con el 30% por el decreto para poder recibir esa conmutación, entonces queremos saber qué va a hacer el gobernador y si hubo algún cambio del decreto reglamentario, perdón, del decreto que había firmado. Y esto salió en el contexto, ¿se acuerdan? La balacera que terminó impactando contra dos mujeres en Rosario, bueno, digo, justo en ese momento, con ese delito, aparece esta inquietud. Entonces creemos que el gobernador puede regular sobre estas cuestiones y queremos saber a quién va a dejar en libertad. Roxana, con respecto, nos llamó poderosamente la atención, el cambio del Ministro de Seguridad, ustedes ya tuvieron contacto, porque lo que es con nosotros, con la prensa, no hay ningún tipo de contacto, seguramente está reorganizando todo, pero me parece los hechos se siguen avanzando, se siguen sucediendo, pero todavía no hay ni siquiera una salida a dar la cara con respecto a este nuevo Ministro. No sé cómo lo toman ustedes. Sí, a ver, en principio es una persona que recién asume y uno entiende que tiene que conocer las áreas. Sí, nosotros le pedimos desde la Cámara de Diputadas y Diputados una jornada de trabajo, o sea, ni una interpelación, ni un pedido de informe, sino una jornada de trabajo para poder colaborar y entre todos, entendiendo que lo fundamental es el problema de la inseguridad, la cantidad de asesinatos que hay. Ayer o antes de ayer amanecíamos con un niño baleado de 9 años por la espalda en una de esas balaceras, una moto con dos personas, una balacera y un niño herido. Digo, la cantidad de jóvenes y niños que han sido víctimas de balaceras en la ciudad de Rosario es preocupante, por lo cual nosotros tenemos desarrollado propuestas, queremos sentarnos con el Ministro y establecer una jornada de trabajo. Todavía no tuvimos respuesta. Entendemos, insisto, esta situación, recién asume y tiene que tomar una papa más que caliente, pero entendemos también que es 24-7. O sea, que no hay posibilidad en esto porque la vida se nos va a los santafesinos y a las santafesinas, no solamente producto de la inseguridad en las balaceras, en los robos, el travestisidio que hubo la víctima, que fue Lorena, que también esto necesita abordarse también desde todos los ámbitos del gobierno. Uno, digo, fue un crimen de odio, pero que también impacta en todo esto, la inseguridad vial, esta cuestión del que va atado a todo esto, ¿no? A ver, ¿qué va a ser también, una respuesta que debe dar el Ministro de Seguridad, bueno, ¿qué va a hacer el gobernador con respecto a estas conmutaciones de pena? Porque también habla de la política de seguridad que pueda llegar a tener. Entonces, lo que queremos es una jornada de trabajo, creemos que hay que hacerlo, creemos que estamos dispuestos a trabajar y lo invitamos a trabajar y esto va a seguir sucediendo en tanto y en cuanto tengamos un gobernador con un plan. Y hoy, el que no tiene un plan en materia de seguridad es el gobernador y es a donde hay que avanzar. No hay otra posibilidad. Rosana, muchísimas gracias por estos minutos y te dejo seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes siempre por estar. Así que hablábamos con Rosana Bellati planteando este tema. Y ahora lo aportamos justo, lo encontramos ahí en la vereda, a Lizando Rico, antes que suba porque si no, no bajaba más. Delogamos este tema, ¿no? Las estafes virtuales a través del Banco de Santa Fe, que suceden, son muchísimas. Y después con el tema de autopista, y esto nos decía Lizando Rico. Y estamos con el senador Lizando Rico acá, que encontramos justo más precisamente, en la calle, ahí donde nos gusta a nosotros, en la calle. Lizando, dos temas muy importantes. Uno, las estafas virtuales con el Banco de Santa Fe, que mandaron a llamar a las autoridades. Y otro, el tema de autopista con los despidos de estos empleados. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, efectivamente, el tema de las estafas virtuales o ciberdelitos han crecido muchísimo en los últimos años en la Argentina, en los últimos dos años. Llegamos a que 28 de cada 100 personas ha recibido algún tipo de estafa o le han sacado fondos de su cuenta o le han hecho sacar un crédito que no pidió o le han vaciado la caja de ahorro. Bueno, nosotros tomamos la iniciativa de la Comisión de Seguridad de convocar al Banco de Santa Fe, no porque seamos autoridad sobre los bancos. La provincia no puede regular los bancos. Los bancos están regulados por la Nación a través del Banco Central. Pero el Banco de Santa Fe tiene la particularidad de que es el único banco con el cual opera la provincia. Es lo que se denomina el agente financiero de la provincia con el cual se pagan jubilaciones, pensiones y sueldos. Y donde hay muchos, tenemos muchos reclamos, he recibido muchos reclamos de personas que han tenido inconveniente con el Banco de Santa Fe. Caja de ahorros, créditos, hasta inclusive del Procrear mismo han tenido problemas para la Nasa. ¿El Procrear también? Sí, sí. Entonces, lo que hemos hecho es convocar al Banco de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, convocamos también a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo para empezar a pedir cuáles son las medidas que el banco va a tomar para prevenir. ¿Qué le ocurra más esto? No va a ser fácil, esto no va a ser posible, digamos. Es un delito que permanentemente va mutando. Esto, lamentablemente, todos los días aparecen nuevas formas de estafas. No es un delito que se haga con objetos que uno pueda encontrar, un cuchillo, un arma, esto se hace de manera mucho más, no deja rastros. Pero sí es importante tomar medidas de prevención para validar la identidad de las personas que entran a robarle a otros en las cuentas bancarias. Esto es lo más importante, lo que le hemos pedido al banco. Lo que hacen prácticamente la gente es retirarte el dinero y comenzar a hacer el salteo del dinero en distintas cuentas, con distintos nombres. Bueno, esa es la fuga del dinero. Ahora lo complejo que tiene es que si sacan dinero de una cuenta y lo vayan a otra, uno puede seguir donde va el dinero. Pero después terminan yendo a criptositios, comprando criptomonedas, y ahí se pierde el rastro porque las criptomonedas no tienen registración bancaria. Por eso digo que permanentemente, así como van cambiando los modelos de celulares, van cambiando las formas de estafa. Pero ayudaría mucho si el banco de Santa Fe, y todos los bancos de Santa Fe, porque es el banco que opera en nuestra provincia, como agente financiero de la provincia, tome medidas de mayor validación de la identidad. Por ejemplo, le hemos propuesto, y es que vamos a una próxima reunión en que ellos analicen, que solamente un cliente tenga asignado de qué celular o de qué computadora opera. No se permita ningún tipo de operación de alguien que quiera utilizar un teléfono de otra persona para operar. Es la identificación de las personas, o sea, tenemos un correo electrónico, tenemos un número telefónico, y donde se opera normalmente. Obviamente que te hackean el correo, te hackean el home banking, te hackean hasta la tarjeta SIM, sacan tu clave. O sea, no es tan fácil. Otras medidas que también pedimos que se evalúen es que cada cliente diga qué nivel de seguridad quiere en su cuenta, qué operaciones no admite que se hagan, no tomar crédito. Yo no quiero tomar crédito, no quiero... O sea, para limitar todo eso. Un seguro, la posibilidad de un seguro contra el saldo, si a vos te pasa algo que tenga un seguro que te respalde, si te han vaciado la cuenta. La posibilidad también de limitar al máximo los altas de CBU, porque cuando vos te sacan el dinero, te la sacan una cuenta a un CBU de otra persona. Entonces que los altas, o sea, incorporar un CBU nuevo a una cuenta sea mucho más difícil de lo que es actualmente, que solamente hoy para incorporar un CBU te mandan un mensaje de texto. Te roban la tarjeta SIM, te sacan los datos y sonamos. Entonces digo, son muchas medidas que queremos que el Banco de Santa Fe la vaya tomando porque ha incrementado mucho, lamentablemente, los casos de denuncia de fraude. Bueno, reciente lo hablamos con Rosana Velati, hablamos que también trataron a través de su cámara, con respecto a los despidos y a lo que se viene, con respecto a la autopista, ¿no? El atraso de todo esto. Vos dijiste ciento y pico de años, y con Rosana Velati dije, Sandro Rico, ciento treinta, y seguimos así, y Sandro, no lo vamos a ver nunca, la autopista. Lamentablemente, estamos viendo que las obras que se empezaron a reactivar a comienzos de este año, después de que insistimos tanto en la zona de Rufino, con los movimientos de tierra y todas las dificultades, empieza a, lamentablemente, a decaer el nivel de obra. La empresa ha rescindido contratos, o sea, ha despedido personal. Treinta personas, lo dijo aproximadamente. Tengo un dato que son veintiséis exactamente. Efectivamente, ha desalquilado camiones que tenía para el transporte de tierra, o sea, que como se está replegando. Y esto nos preocupa, porque evidentemente, vemos que en Provincia de Buenos Aires siguen trabajando en la Ruta 5, en la Ruta 6, vemos que la autopista del gobernador Perotti, allá en Rafaela, va a full, lo chequea, la empresa está trabajando, y siempre el sur es castigado por el gobierno provincial de Perotti y la nación que no está presente con esta obra. Realmente es muy preocupante, Lisandro. Y por eso ustedes trataron este tema en la Cámara, y yo creo, bueno, que espero que se han escuchado, porque es algo que no va a venir bien a todos, Lisandro. Pero por supuesto, tiene que defenderlo el propio gobernador, porque la verdad que es una obra de la provincia. Bueno, Lisandro, gracias por estos minutos, que tengan excelente fin de semana. Te está esperando mucha gente arriba. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Este fin de semana va a haber varios días el niño. Así que, para todos ellos, felicidades. Vamos a estar seguramente visitando algunos barrios, como hacemos siempre. Y gracias a VerTV, gracias por estar siempre cerca de las noticias. Gracias, Lisandro. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Claudio Toro. Muy contento de poder estar, después de tanto tiempo, en la ciudad de Venado Tuerto, más precisamente en el Teatro Ideal. Allí, el viernes 2 de septiembre, a partir de las 21 horas, estaremos compartiendo ese magnífico escenario con el maestro Daniel Altamirano, con Nair Obregón y Nahuel Obregón. Juntos vamos a hacer una noche de folclore para toda la gente de Venado y alrededores, con una entrada muy accesible, anticipadas, 1.300 pesos. Así que para todos, entonces, queda hecha la invitación. Gracias a VerTV, gracias a mi amigo Estrafela, nos estamos viendo muy pronto, si Dios quiere. Saludos para todos. Pienso, chamigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Yoyi, pienso en el Yoyi, porque está trabajando junto a nuestra producción, porque se viene el primer festival de las costas enterrianas. La Paz, Enterrio, le rinde este gran reconocimiento a mi creador, a nuestro cantor, al cantor del pueblo argentino, Horacio Pueblo Guaraní. Qué feliz estamos los cantores, porque nace un nuevo festival en La Paz. Allí vamos a estar el día 11 y 12 de noviembre, festejando toda nuestra tradición, con todos los cantores y el pueblo de La Paz y toda la Argentina se hace presente allí en Enterrio. Rullo Gonzalo, tu amigo de siempre, esperame La Paz, esperame la paz. Hola. Hola, hola. La Olga Cache, charlando con la gente. Resulta que quería pasarle las novedades. Ahora lo de VerTV va a tener una radio AM. Mediterránea se va a llamar. Mediterránea. Sí, sí, presta atención, porque no todas las ciudades tienen radio AM. ¡Qué lujo, chepa, venado tuerto y la zona, ¿eh? Este viernes 26 de agosto, desde las 16 horas, viví en vivo y en directo, el quincuagésimo torneo del jamón de pelota a paleta, desde Pamplona, España. Todas las alternativas de las semifinales, por el Facebook del VerTV. Viernes 26 de agosto, 16 horas, torneo del jamón, solo por VerTV, el canal de Venado Puerto, la región. Proyecto de ley de delivery seguros. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Tras la pandemia, el servicio de delivery se ha convertido en blanco fácil del delito. ¿Qué propone la ley para la protección de trabajadores de delivery? Propone la creación de un programa de monitoreo permanente en el Ministerio de Seguridad. La asignación de un dispositivo GPS para monitorear su localización. y la creación de una central de denuncias con botón antipánico, con el fin de prevenir delitos contra las y los trabajadores de delivery. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe, Frente Renovador. Sábado 24 de septiembre, UGES se viste de fiesta. Vení con tu familia a la Sociedad Española a partir de las 20-30 horas para disfrutar de toda nuestra tradición. Academia de Danzas Invitadas, desde Alejo Ledesma, Mauro Arce, desde San José de la Esquina, David Mercau, todo el chamamé con los hermanos Silvestri y el cierre folclórico de la mano de Marcelo Miraglia. Hola queridos amigos, les habla Marcelo Miraglia y quiero invitarlos este próximo sábado 24 de septiembre a partir de las 20-30 horas al querido pago de UGES en la provincia de Santa Fe. No lo olvides, allá vamos a estar llevando nuestro canto y compartiendo una noche entre amigos que seguramente será para el recuerdo. Esmerado Servicio de Bofet, no te olvides, en UGES el 24 de septiembre. Muy pronto en la zona núcleo de la pampa húmeda argentina nace una nueva AM, la radio del campo LT37 en el 1520 de Tudial con la más completa información, todo el deporte en acción, móviles en toda la región y en los principales puntos del país al instante. Con la mejor música y entretenimiento para vos. De lunes a domingos, las 24 horas del día. El gran bandoneonista Walter Ríos regresa a su tierra a celebrar su cumpleaños con un gran concierto. Mi Mundo en 80 años. Junto a la cantante Mariel Dupetit, sus músicos y bailarines. Un concierto que será historia. Entrada libre y gratuita para retirar en la boletería del teatro. Sábado 3 de septiembre, 21 horas, Centro Cultural Municipal. Invita Gobierno de Venado Tuerto. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Bien, así seguimos la segunda parte de Picada de Noticias y rápidamente, ¿sabe dónde nos vamos? Vamos a Rafael, Alejandro de Basto. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida, le corremos la mesa. Sentaste a nuestra Picada de Noticias. Hola Alejandro. Uy, ¿dónde está Alejandro? No, no, no. No, no. Hola, ¿qué tal Adrián? Buen mediodía para vos, Venado Tuerto y toda la región. ¿Cómo les va? Pero muy bien, ya vi un auto ahí rojo antiguo, me querés volver loco. Nos querés volver loco. No, no. Pero estábamos acá pendientes. No, no. Bueno, me tienen a mí en primer plano y de fondo, no sé si están viendo. Un colectivo de... Deus. Un colectivo. Un Deus creo que eso. Usted Adrián a lo mejor lo conoce. A ver, a ver, a ver, a ver. A este colectivo. A ver, a ver, a ver. Porque eran de esos colectivos, ¿se acuerda que tenían como un morro? Sí. A ver si podemos cambiar la cámara. Sí. A ver si podemos cambiar la cámara. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Un Deus. Este es del año 77. Sí, sí. Del año 77. Carrocería de las carroceras, ¿se acuerda? ¿San Antonio? Sí. Mirá lo que... Carrocería de San Antonio del sur de la provincia de Santa Fe. Doble camello. Doble camello. Ah, acertó. No, doble camello. Usted, usted de los míos. Pero por supuesto. A ver, los milenials no deben ni saber de qué hablamos. No, no. Doble joroba se decía porque tenía dos alturas para poder viajar ahí. Qué cómodo que eran esos asientos, por favor. Claro. Un modelo constructivo que hoy no es tal. Este vehículo ganó la Autoclásica 2019 en Buenos Aires. Una muestra de automóviles importantísima. Y está acá en Rafaela como otros tantos autos. Qué lindo. Estamos en la Expo Autos de Colección 2022, la primera que se realiza acá en Rafaela con vehículos. Yo te puedo decir, Adrián, cuando le decía a la producción, que yo nunca he visto, nunca he visto. ¿Y en qué condiciones se encuentran? Fíjate lo que son esas imágenes a motobombas de los bomberos. Fíjate lo que... Número uno, número uno, del Club Automóviles de Autos Antiguos, el CAR, que es quien organiza esto. ¿Qué? Que organiza este evento en la Sociedad Rural de Rafaela, el predio de la Sociedad Rural de Rafaela, que imagínense lo que es. Y está lleno de autos con tres zonas, tres zonas. Estamos entrando una a de los vehículos históricos. No, 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 no. Mirá, mirá. No, no, no. Mirá lo que es eso. Por favor. Ya para entrar, este es un Roll Royce, modelo 28, modelo 28. Estos hay muy pocos en el país, en el mundo hay muy pocos. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa hermosa que es? Dale, dale, sí, 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 Alejandro. Dale, dale. Porque yo, a la ciudad de Aracán, de la Expo, arranca hoy hasta el 2 de septiembre. Con entrada, escucha, Adrián, libre, gratuita, gratis. ¿Hasta qué día? ¿Hasta qué día van a estar, Alejandro, ahí? 2 de septiembre. Perfecto. En la sociedad de Rafaela, horario de 11 a 21. Ya lo vimos recién. No, fíjate. Habla. Gracias a Lucas Truco. Hola, Lucas. Lucas pertenece al CAR, el Club de Autos Antiguos. Para todos, Bernardo Tuerto, sur de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Córdoba. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar, por hacer parte de esta exposición. Lucas, contanos lo que estamos viendo acá. Dijimos nosotros, un Rolls Royce. ¿Pero qué características tiene este vehículo? Bueno, este es un Rolls Royce, como vos dijiste, en el año 28. Es un modelo derbi. Es un 12 cilindros en línea. Es un auto único. ¿Por qué es único? Es único, primero, por su motor, por el motor principalmente. Y segundo, porque no es un auto restaurante. ¿Está todo original? Es un auto original. Este auto viene de Paraná. Es un auto 100% original. Sí, tiene sus cubiertas nuevas y demás, pero su pintura, sus tarjetados, es todo original de fábrica. ¿Me escuchaste, Adrián? No, no, no. Yo te iba a decir que tenía 12 cilindros, pero no quería meter la pata, ¿viste? No quería meter la pata. No, no. No debe funcionar la GNC. Pero tenemos algo, uno más especial. ¿Qué es este Stoddart Dayton? Mirá lo que es esto. No, no. Con esos faroles. Mirá los primeros faroles, fue. Yo, por el presidente del club de acá de Rafaela, automóviles antiguos de Rafaela, hace muy poco tiempo, lo restauró él al 100%. Es un Stoddart de 1912. Y es casi el principio de la industria automotriz. A ver, 1912, el invento del automóvil fue hace cuánto? 12, 15 años. Se había inventado el automóvil. En 1888 fue el primer automóvil a vapor. 20 años del auto y está esta maravilla que ustedes ven. ¿No me voy a permitir, Lucas? Goma, escuchá, eso tiene gomas macizas. Gomas macizas y los rayos. De madera. De madera. Permitime esto, Lucas. Esto está, claro, lo único que tenían para decir, bueno, vamos a hacer algo como esto, eran los carros, las carretas. Esto es las últimas carretas con motor. Ya se eliminaron al caballo, ya prácticamente la forma, los tapizados, la altura del techo, más o menos, es una de las últimas carretas, digamos, ya sin caballos. Impresionante. Además, parece que tiene varias plazas. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es la carrocería que se decía doble phyton, doble hilera de asientos atrás. Entonces iba el conductor adelante, esto es un auto de lujo, el conductor adelante y la familia iba atrás. O sea, un auto de 1912 que tenía para siete plazas, Adrián. Sí, y las luces, las luces es a kerosene, para que la gente entienda. Son... Este ya tenía las dos opciones, Iván, a kerosene y TN ya la opción de luces eléctricas. Ah, no, este ya era de avanzada, ya se le podían poner luces eléctricas. A ver, Lucas, vamos a dejar la vuelta por este lado porque, bueno, está también el presidente de CAR, está en vivo también, saliendo justo hasta ahora, porque vamos a ver más vehículos. Mirá, a ver a quien les gusta, tenemos un... A ver, Adrián, el Jeep Wheelie. El Jeep Wheelie, Jeep Wheelie, mirá lo que es eso. Ah, Lucas. Bueno, este es el clásico Jeep Wheelie de la guerra, este ya es año 51, ya es posguerra, pero es el clásico Jeep CJ2 que se usó en la guerra alrededor del mundo. Exactamente, la Segunda Guerra Mundial. Y acá tenemos un auto americano clásico, es un Ford Mustang. Mustang. Impresionante. Del año 68, ya más contemporáneo. ¿Qué característica podemos decir de este vehículo? Bueno, además que es fantástico. Diez. Coupé. Bueno, esta es una Coupé, como decís, una Coupé Ford Mustang del año 68. Y es la versión más chica que venía de este modelo. Es un seis cilindros con su caja de cambios automática. No deja de ser el clásico... El auto americano. El auto americano y el auto por excelencia a nivel mundial del Mustang. Así es. Acá tenemos un 403 clásico de las calles. Pero este seguro que no lo tenías. Porque cuando lo vi dije, bueno, la marca conocida es un Volvo. Pero mirá el modelo. Es una especie de Coupé. Pero es un vehículo suco. Sí, este Volvo tiene un poco de historia en el automovilismo argentino. Fue el último auto no nacional fuera de las cuatro marcas que conocemos nosotros en el país en ganar el turismo carretera, en ser campeón del turismo carretera. Ah, un auto de competición. Pero en las calles no andaba este vehículo. No, era un auto de alta gama que en ese momento estaba al nivel de un Mercedes o de un... ¿Alta gama? De alta gama, sí. Sí, Adrián. Qué locura. No, no, qué locura. Ah, el mejor Varian. El más lindo. El que más me gusta, el que más me encanta. ¿Eso? Ese es un sueño. Ese es un sueño. Yo soy hincha de dos. Pero ese Varian, no, es precioso. Pero es americano este lucro. Este no, este ya es nacional. Ah, viste. Ah, bueno. Qué hermoso. Fíjate lo que es. La serie cuatro años 68, la cuatro es? Sí, 68. 67, 68. Claro, claro. Y acá tenemos, mirá, el famoso Kaiser, mirá. El Kaiser Carabella. Sí, señor. Yo anduve arriba de un auto de eso. Con eso te digo todo, Alejandro. ¿En el presidencial anduviste? No, en ese no, en otro modelo. El Kaiser Carabella, no. El presidencial no. ¿Qué podemos decir de este Kaiser, Lucas? Motorazo. El Kaiser Carabella en su momento fue auto presidencial. Era uno de los autos más novedosos de la época, ¿no? Empezaron a ser los autos más cuadrados y este todavía sigue siendo redondo y su característico para brisas con sus cejas medio fruncidas, parece. Claro, fijate lo que dice Lucas. Como una especie de ángulo ahí. Era característico verlo de frente. Acá dice el Carabella. Tenemos, mirá, este es una chata. Mirá lo que es. Esto es un camioncito, es un Ford AA. Era el Ford A hecho camión y, bueno, eran... Este es un camión de reparto, particularmente, del año 28. El año 28, mirá la caja, está impecable. Qué hermoso está. Este Chevrolet también pareció haberlo visto en una película animada. ¿Puede ser? Sí, obvio. Cars, obvio. ¿Cars? Sí, sí. El que es en Cars es muy parecido, es un Hudson, pero es del año y es muy, muy parecido al auto y, de hecho, es casi del mismo grupo de la empresa. Menos mal que está Lucas acá porque si no me van a agarrar los especialistas y me van a mandar preso. Es un Hudson, el de la película, y este es un Chevrolet, pero de la misma época, año 50. De los años 50, impresionante. ¿Cuánto pesa un vehículo de estos? Es una pregunta que hace mucho la gente. Por ahí creen que son muy pesados, pero no distan mucho del peso de los autos de hoy en día. Este auto debe pesar 1.500 kilos como mucho. Hoy un auto también pesa 1.400, 1.300 kilos. Ah, mirá vos. Sí, sí. Uno dice por la chapa, por el tamaño, pero no. Ese, mirá, llegó la Citroneta. Que se abre al revés, la puerta se abre al revés esa, te aviso. Tiro Citroën. Claro, el Citroën con la apertura hacia el otro lado, digamos. No tengas un viento de frente con esto porque te va complicado. ¿Qué característica este tiene, Adrián? Lucas. Bueno, este fue uno de los primeros autos, no fue el primero, pero fue uno de los primeros autos en tener tracción delantera. Estamos hablando del año 47 en este modelo y ya tiene su tracción delantera. Sí, Citroën siempre esas características que tiene de tener cosas muy, muy, muy avanzadas. Y, bueno, otro Chevrolet, un Ford. Cuéntanos un poquitito qué otros, qué otros, bueno, acá, bueno, a este, mirá, el Ford este V8. Mirá. Qué impactante. Este color original es un, qué sería, otra de las preguntas que hacen mucho. Bueno, Cadillac, igual que hoy en día, estas marcas de lujo te permitía que vos elijas de fábrica los colores y la combinación de colores y interior que a vos más te gusten. No hay límites. En este caso, al dueño le gustó esta combinación de celestes con su chasis anaranjado. ¡Claro! Este es un fuloso Cadillac. Mirá, qué cosa hermosa. No, no. Qué lujo nos está dando Alejandro. Qué lujo nos estamos dando hoy a través de VerTV. Y para terminar, si te parece, seguimos ratito más. Sí, dale un minuto. Dale, dale. Esta es una Coupé Jaguar. Sí, señor. Aquí viene el modelo, Lucas. ¿Qué modelo es este Jaguar impresionante? Este es un XK 120. Es un modelo casi de la época Art Deco, digamos. Estilo Art Deco, correcto. Y es el clásico estilo que tenía Jaguar en ese momento. Hasta principios de los 60, fines de los 50, eran autos para dos personas y totalmente deportivos, con su toque elegante en el interior. Autos de lujo totalmente. Bueno, rápido, un Cadillac también. Este llama 60, ¿no? 63, 63, ¿no? Este es un Cadillac de Vila, año 63, sí. Motor V8, motor V8 de 6 litros punto 3. No consume nada, Adrián. 6 litros punto 3. Ah, tremendo. Es el más chico, ¿no? ¿De cuánto venía del Cadillac? Este es el motor más chico que traía esta versión y las Coupé y los convertibles tenían un motor de 9 litros cierre, una cosa así. 9 litros, ¿no? 9 litros de compresión. A ver, ustedes piensen que un litro y medio son los autos convencionales de calle. Bueno, acá tenemos un Mercedes, otro Jaguar. Y, Adrián, a ver, la invitación está hecha para todo acá en la zona. Lucas, felicitaciones por esto que va a ser toda la semana, toda la semana hasta el 2 de septiembre. Contanos un poquitito más, porque no es solamente este sector. No, tenemos este, el sector de clásicos. Tenemos otro edificio con los contemporáneos, donde están los autos más clásicos argentinos. Y tenemos otro salón con alrededor de unas 40 motos, con algunos microautos. Microautos, el autorratón. ¿Te acordás, Adrián? Se entraba por adelante, ¿cómo no anda? Acá tenemos uno envenenado que anda, anda. Y funciona, te aviso. El ratoncito. El ratoncito. No, no, no. Lucas, muchísimas gracias. Nos dio todo ese tipo de información. Y a vos, Alejandro, también. Muchísimas gracias por terminar. Un viernes, el último mes de agosto, con este lujo. Que toda la gente pueda acercarse a Rafaela. Vos fijate, terminando también en lo que fue el mes de la velocidad de Rafaela, donde pasaron prácticamente todas las categorías nacionales, Alejandro. Así es, así es, Adrián. Y bueno, nuevamente la invitación. Horario de 11 a 21, Sociedad Rural de Rafaela. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Bueno, yo te recomiendo, le recomiendo algo, decirle a Lucas que aproveche, que aproveche. Hoy es el día de la solidaridad, nada más y nada menos, por el nacimiento de la madre Teresa de Calcuta, que lleve un alimento no perecedero. No cuesta nada. ¿Hoy es el día de? De la solidaridad. Ah, estaría bueno, eso sí. ¿Entendés? Aquello que entran, llevar un alimento no perecedero y seguramente alguna institución, algún comedor, alguien le va a venir bien, ¿eh? ¿Cómo no? Adrián, vamos a estar en la semana, vamos a promover la producción, porque hay dos pabellones más. Perfecto. De vehículos. Para ver si hacemos alguna salidita más, ¿eh? Luke, mirá, Alejandro, yo te pido que me grabes cualquier cosa, lo subas, lo subas a lo que tiene que ver a la pantalla de VerTV, a las redes sociales de VerTV. Nosotros el lunes en el programa Flashcard vamos a pasar parte de las imágenes que vos nos envías, si querés, sumarte a lo que es la parte deportiva dentro de lo que es los lunes de 22 a 0 horas, ¿eh? ¿Cómo no, Adrián? ¿Cómo no? Estaremos atentos ahí, ¿eh? Gracias por todo, Alejandro. Fuerte abrazo y sinate los ojos con esa belleza que tenés ahí. Así como no. Saludos a toda la gente de Rafael, gracias. Chao, chao. Bien, hermosa imagen. ¿Cómo salir de esta hermosa imagen? A mí estos autos vuelven locos, me sacan la cabeza. Diría Mateo. Pero bueno, seguimos porque Omar Berotti habló y se dirigió nada más y nada menos. Escuchen, escuchen. A los docentes, ¿qué pasa con la paritaria? Y esto no decía. No cambió absolutamente nada. Lo que plantea el Ministro de Trabajo es lo que está planteado en el cumplimiento de la paritaria que estamos haciendo. Estamos dentro del marco legal. Por lo cual, frente a estas situaciones, lo que ha planteado el Ministro y en el tema del comunicado está, lejos está de desconocer cuál es la situación del momento. No escapa en ninguno de nosotros. Lo vivimos a diario con cada uno de los sectores sociales, con cada una de las realidades de nuestros habitantes, no solamente de los trabajadores. No es una discusión que uno no mire que la inflación ha ido para arriba, etcétera, etcétera. Tenemos que poner todos para comprender. No es un momento simple, no es un momento sencillo. Entonces, tengamos claro que de estas situaciones no se sale con un sector llevándose la parte del otro. Se sale tratando de tener un esquema equitativo de funcionamiento de toda la provincia, donde funcione todas las áreas sociales de asistencia a muchos de los que están bajo el nivel de porés y no tienen trabajo. A muchos de los que necesitan la atención pública y el costo de los medicamentos ha subido, como le subió a cualquier familia, los alimentos y los medicamentos. 20.000 trabajadores de la obra pública, que tenemos que estar tratando de juntar los dineros todos los meses para que no se resienta el nivel de empleo. Y esa misma caja es la que también tiene que atender los maestros, todos los trabajadores estatales, la policía y demás. Yo creo en que ninguno es ajeno al momento. Comprendemos una realidad. Desde allí tiene que salir la mejor mesa de trabajo, que como nos comprometimos, y lo dijimos siempre, iba a ser septiembre y no esperamos el 20 de septiembre, el 15 de septiembre. Uno, dos y tres. Clara voluntad de que no queremos dilatar un solo día nuestro compromiso. Uno, dos y tres de septiembre se abre la paritaria de los maestros y docentes. Así que, bueno, no afloja, ¿qué va a ser? Falta un poco de día. ¿Qué va a ser? Bueno, nosotros nos vamos ahora a nada más y nada menos a General Arenales. Allí, Marisa Michel, entrevistada, lo ves, al jefe policial, donde daba un resumen de lo acontecido sobre la actividad policial con Luis Lugano. Y esto nos decía. En la localidad de General Arenales nos encontramos con el jefe de la policía del distrito, el señor Luis Lugano. Tomamos conocimiento de diferentes hechos que tuvieron lugar, específicamente en la ciudad de Vedia, que terminaron teniendo consecuencias aquí en el distrito de General Arenales. Luis, buenos días. Contanos qué pasó. ¿Qué tal? Buenos días, Marina, vos y a toda la audiencia. Así como decís vos, tomamos conocimiento en el día de ayer, alrededor de las 11 horas, que el día anterior habían perpetrado un hecho en la localidad de Vedia. Como es común en la policía, pide colaboraciones a las dependencias cercanas para el esclarecimiento del hecho. Y bueno, esta gente de Vedia nos informa de que el autor del listo habría sido una persona, no describe físicamente la vestimenta. Y que aparentemente esta persona se retiró caminando del lugar, como si hubiese realizado dedo, como dicen en la jerga, para hacer a la localidad de General Arenales. Ante esos datos, nosotros tomamos conocimiento que el día anterior habíamos tenido un inconveniente con un masculino, que hace tres meses que está viviendo acá en General Arenales. Que no es de acá, de General Arenales. Que es oriundo de Junín. Bien. Pero que se encuentra en pareja con una joven de la estación de Arenales y que había tenido un altercado. Cuando fue personal policial, la femenina no quiere realizar ningún tipo de denuncia. Bien. No había ninguna medida cautelar. Bien. Pero esta persona, como estaba en los gritos por realizar disturbios en la vía pública, la persona policial lo demora. Y, bueno, hacen actuaciones con intervención de Juego de Paz por ese motivo. Bien. Esta persona, ¿tiene antecedentes de otros hechos en la localidad de Junín, de donde proviene, o recientes acá en General Arenales? Bien, lo que te puedo decir es que el personal policial procedió a identificarlo con el sistema que tenía policía. Y no registraba antecedentes al momento. Bueno, esa persona, después de estar un lapso de tiempo, que se hicieron las grabaciones, recuperó la libertad. Y, bueno, y después, aparentemente, esta persona se habría ido a la localidad de Bedia a dedo, porque hay testimonios de personal policial que tienen ese recorrido y lo fueron observando. Ingresa a la localidad de Bedia, comete un ilícito simulando tener un arma, que en este momento que tengo conocimiento las víctimas no vieron, pero simulaba tener un arma de fuego y roba alrededor de 80.000 pesos en una tienda de deportes. Bueno, ante estas circunstancias, cuando viene el personal de Bedia y la DDI a realizar las tareas, ante informarle que tenía una persona con circunstancias similares a la del hecho, bueno, procedemos a la prevención de este masculino acá en la localidad de General Arenales, y secuestramos la suma de alrededor de 23.000 pesos que tenía en efectivo. Bueno, notando que en un momento que faltaban alrededor de 60.000 pesos, pudimos establecer que esta persona había comprado en un comercio de Arenales un teléfono celular de contado, donde tenía la factura en otro lugar que fuimos a hacer un allanamiento, y secuestramos de más pertenencias, donde personal policial, ayer lo he visto con una bolsa verde, con lunares azules, y bueno, estaba a nombre de este muchacho, así que nosotros calculamos que el dinero que compró el teléfono celular es parte del botín de la situación del hecho cometido en Bedia. Bien, perfecto. Esta persona actualmente está detenida en la comisaría de Bedia, esperando a la declaración legatoria, y bueno, y después de más recaudos legales que lo van a cumplir allá con el ayudante fiscal de Bedia. Bien, perfecto. Bueno, otro hecho que tomó bastante relevancia en el distrito de General Arenales, fue un caso que estuvo, que tiene que ver específicamente con el robo de cereal. ¿Qué pasó específicamente con esta historia? Así es, bueno, hace uno alrededor de 20 días atrás, en un campo jurisdicción de General Arenales, la patrulla rural toma conocimiento de un hecho, a una persona arenalense, que le habían ingresado al campo y le habían sustraído alrededor de 3.000, 4.000 kilos de sojas, previo a romperle un silo bolsa. Bueno, persona policial toma la denuncia, labra las tareas de rigor, se adjunta huellas del lugar, habían rodados, y posteriormente hace una inspección más amplia, con colaboración de un empleado del lugar, un alambador, y ve que había unos plásticos de una camioneta, posiblemente los malvivientes llevaron a la conclusión, de que anduvieron con las luces apagadas, y se cayó en un pozo, y producto de esa colisión en ese pozo, sufrió roturas del vehículo. Bueno, comenzamos a realizar una investigación, donde patrulla, yo trabajamos de una manera mancomunada, justamente con la patrulla rural, y con el centro de monitoreo, a cargo del director de seguridad, José Nicanal Espinosa, donde establecemos, a raíz de las imágenes, una camioneta, ingresar y egresar del campo, y posteriormente la vemos también ingresar y egresar con un carro, que nos llamó poderosamente la atención, y más aún que la vimos circular por un lugar, conteniendo faltante de plástico del paragolpe y del capó, lo cual nos hacía suponer que eran similares a las que estaban en el campo donde se cometió ilícito. Bueno, en esta situación ponemos conocimiento al Ministerio Público Fiscal, donde solicitamos cuatro órdenes de allanamiento, habiendo justificado y el Ministerio Público Fiscal vio que el material que habían presentado a la policía era similar, o podía tener relación con el hecho, dio los allanamientos, donde se acostrábamos, la camioneta, un carro con vestigios de soja, y procedemos a la aprehensión de dos masculinos que estaban vinculados con el hecho. Bueno, esta gente fue puesta a disposición de la justicia, bueno, que siguen recaudando... ¿Cuántas toneladas? Tres o cuatro toneladas, tres mil o cuatro toneladas. Bien, bueno, ¿y qué continuó a posterior? No, no, la causa está en investigación, actualmente tenemos conocimiento que estas personas están en libertad, pese a hecho estamos trabajando con otros ilícitos, que en su caso no se supone que podrían tener relación, obviamente que hay que probar la justicia, y la justicia es la que decide si nuestro dicho o el material que nosotros estamos recaudando es suficiente para, bueno, para probar el hecho. Bien, estas personas que realizaron, ¿tienen antecedentes? Uno de ellos tiene antecedentes, es de acá de Hernales, son los dos de Hernales, esta persona, está hablando de una persona de 28 años, y la persona que le dio ayuda, 30 años. Bien, perfecto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, muchísimas gracias Marina Brieger, le deseamos también un lindo fin de semana. De lo que vamos con Facundo Rebasti, porque se vienen elecciones vecinales aquí, luego de varios años, por la pandemia, y esto nos decía, presten atención, porque hay algunas modificaciones que hay, y esto nos decía. Las valias estén trabajando en esta temática. Bueno, cambiando de tema, Facu, se vienen las elecciones, ¿no? Que post-pandemia hay que reorganizarse, hay nueva metodología con respecto a presidente, vicepresidente, con inclusión de la persona femenina, y también los chicos de 16 años que van a poder votar. Así es, Adrián. Después de cuatro años, tenemos elecciones barriales, tenemos elecciones para renovar las comisiones de los barrios, y en este caso, con una ordenanza nueva, que va a establecer un sistema de votación específico, que es la boleta única, que va a establecer paridad entre presidente y vice, como bien dijiste, y algunos otros cambios que se van a ir implementando. Recordemos que la fecha de la votación es el 30 de octubre, el domingo 30 de octubre, y que las listas se van a estar presentando del primero al 15 de septiembre. Al 15 de septiembre, inclusive, en esas fechas, los vecinos pueden acercar las listas con todos los requisitos, eso lo hacen a la dirección de vecinales, donde vamos a estar recepcionando la documentación y viendo también si hace falta algo, recomendar que vuelvan a traer y demás. Es importante esta cuestión y que el vecino, para informarse, puede entrar a la página del gobierno, venadotuerto.gov.ar, allí apenas ingresa va a encontrar un banner que dice elecciones barriales, ahí cliquea y puede obtener toda la información, con la ordenanza nueva, con las planillas que debe completar, con el paso a paso, un instructivo que tienen que seguir los vecinos para armar la lista, así que a disposición también, si surge alguna duda, están mis contactos allí en la página para disipar cualquier consulta. ¿Cuántos barrios en total tenemos en nuestra ciudad que irían a elecciones vecinales? Hoy tenemos 27 barrios en la ciudad, después habrá que ver cuántas listas se presentan en cada barrio y eso va a decirnos, o nos va a mostrar cuántos barrios con elecciones tendremos. Recordemos, hace cuatro años que fueron las últimas elecciones barriales, hubo elecciones en 10 barrios de la ciudad de 27, y en el resto de los barrios que había lista única, exactamente. Es el momento también para decirle a la juventud que se involucre, yo siempre insisto que la juventud se tiene que involucrar, y bueno, que hable, que hable, se acerque a ustedes, sino que hable con los vecinos, ¿cómo pueden hacerlo? Totalmente, es importante, por eso también otra de las modificaciones de la ordenanza es bajar la edad de votación a los 16 años, y también la participación, para que un joven de 16, de 17 años pueda votar, no solo votar, sino también participar en la comisión vecinal, y que se formen muchas listas, que haya democracia pura, que el vecino puede elegir a partir de una gran variedad de opciones, y eso es lo que se va a estar estimulando y se está difundiendo desde la dirección de vecinales y desde todo el gobierno de Nado Tuerto, y esperemos que haya una buena respuesta por parte de los vecinos. Gracias, Facu. Muchas gracias, Adrián, y a toda la gente de VerTV. Gracias, se viene a las elecciones, como dijimos, toda la información pasa también por VerTV. Señor director, a ver, a ver, Juancito, ¿cómo te va a portar hoy con respecto a los datos del tiempo? ¿Qué le va a mostrar? A ver, hoy estás bueno, ¿cómo estás? A ver. Ah, hoy y mañana nomás, o sea que esta noche viene la lluvia, 13 de mínima, de 28 grados de máxima, viento del noreste entre 19 y 37 kilómetros por hora, para mañana sábado, atención, lluvia. Ah, ya, dije lluvia, lo sacó. Ah, ahí está, bueno, bueno. A la mañana, en la mañana viene la lluvia, bueno, 9 grados de mínima, 19 de máxima, viento del sector sur entre 27 y 49 kilómetros horario. ¿El domingo no lo pensás? ¿No? ¿El domingo no querés darlo, Juan? Ah, directamente farmacia de turno, Juancito. Y bueno, viste, se acerca el fin de mes, quiere salir, Juancito. Farmacia de turno, como siempre. Farmacia de turno, para hoy, esperemos que no la tenga que utilizar, pero por las dudas nosotros se la damos. Capri, Embroa y Dorrego, Raca, Empurredón 104, y Farmacia Guañera, San Martín 201. Ya está Estela Mari, ya se viene Adrenalina 100%, ahí ya se está, no cuento lo que está haciendo Estela Mari. Pero bueno, gente linda, ha sido un placer compartir con ustedes, gracias por dejarlo entrar a su hogar. Nosotros el próximo lunes nos veremos nuevamente con picada de noticias. Disfruten el fin de semana toda la actividad deportiva que hay, todos los festejos del Día del Niño en distintos lugares de nuestra ciudad. Así que, que la pasen muy bien y seamos solidarios hoy, más que nunca, nuestros vecinos, nuestros amigos, cualquier persona, hace falta que nos ayudemos, tenemos que extender la mano y estar ahí. Chau, muy buenas tardes, es un placer.